Te doy mil gracias por la exquisita fragancia de los niños, por la sonrisa inspirante de los niños. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por esa paz que tú me das, mi gran amigo. Te doy mil gracias porque a pesar de ofenderte me has amado por perdonar día a día mis pecados. Te doy mil gracias, te doy mil gracias porque yo habito al amparo de tu mano. Mi fe crecerá hasta ganar la estatura de montaña, y tú me ayudarás a caminar sin tropezar hacia el mañana. Te doy mil gracias porque tu ayuda me es posible a todas horas, por la esperanza que brilla en cada aurora. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por poseer tu palabra salvadora. Mi fe crecerá hasta ganar la estatura de montaña, y tú me ayudarás a caminar sin tropezar. Sin tropezar hacia el mañana. Te doy mil gracias por todo pan que alimenta nuestro ser, por la belleza de cada ataltecer. Te doy mil gracias, te doy mil gracias, te doy mil gracias por la grandeza de cada amanecer. Mi fe crecerá hasta ganar la estatura de montaña, y tú me ayudarás a caminar sin tropezar hacia el mañana. Cristo, te doy mil gracias por todo pan que alimenta nuestro ser, por la belleza de cada ataltecer. Te doy mil gracias por todo pan que alimenta nuestro ser, por la belleza de cada amanecer. Por la grandeza de cada amanecer. 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 Te doy mil gracias por todo pan que alimenta nuestro ser, por la belleza de cada amanecer. Te doy mil gracias por todo pan que alimenta nuestro ser, por la belleza de cada amanecer.